Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Primero que nada, te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón al estar. Nathalie Gutiérrez golpea a Evelyn Guijarro en pleno circuito. ¿Tan mal se caen? Nathalie y Evelyn se enfrentan en las pistas de Hexatlón al estar y están dispuestas a todo con tal de llevar los puntos a su equipo. Hexatlón al estar ya está a la mitad del camino y los equipos están empatados en cuanto a número de integrantes, por lo que la tensión sube conforme avanzan los capítulos del reality. Cada uno de los duelos son a muerte ya que nadie quiere perder valiosos puntos. Por eso cada uno de los atletas hace todo lo que está en sus manos para ganar en las pistas de Hexatlón al estar y durante el siguiente duelo que podremos ver entre Nathalie Gutiérrez y Evelyn Guijarro se va a dar un duro enfrentamiento en el que el atleta roja terminará golpeando al azul. Como se puede ver en el avance, Nathalie Gutiérrez y Evelyn Guijarro se baten a duelo en las pistas y mientras ambas buscan a toda costa llevarse el punto, las atletas se encuentran en la línea de tiro donde cada una hace sus lanzamientos. Evelyn Guijarro termina con sus municiones y corre a recuperar las que ha lanzado. Sin embargo, Nathalie Gutiérrez aún está haciendo sus tiros por lo que cuando la azul pasa por detrás de los blancos de Nathalie esta termina por darle un fuerte golpe en la espalda. Ahora las losetas no fueron las rojas. Ahora fui yo, Evelyn Guijarro luego del golpe de Nathalie. Es claro que el golpe no fue intencional y probablemente no causó malentendidos entre Nathalie Gutiérrez y Evelyn Guijarro ni entre los equipos, pues en sus declaraciones la atleta roja no se mostraba molesta, al contrario, parece ser que lo tomó con bastante humor. Aún falta por ver cuáles serán las consecuencias de la escapada de los rojos de Hexatlón al estar y si por culpa de unos pagaran todos, incluidos a Pato y a Aristeo. Mientras tanto, en el siguiente vídeo podemos ver el accidente entre Nathalie Gutiérrez y Evelyn Guijarro.